Hola, soy Jim Lampley. De cierto modo, el argentino Sergio Martínez es la estrella boxística más improbable. Como atleta, su preferencia fue correr bicicleta y jugar fútbol. No entró a un gimnasio de boxeo hasta los 20 años. Sin embargo, se le considera como campeón tanto en las 154 libras, aunque ahora despojado, y campeón legítimo actual por su historial en las 160 libras. Sergio Martínez, campeón mundial mediano. Veamos sus mejores momentos. Febrero 2009. Con 28 victorias al hilo, Martínez enfrenta al talentoso Kermit Sintrón. Tras comenzar lento, Martínez entra en ritmo a media pelea. Derechazo de Martínez y una izquierda sacude la cabeza de Sintrón. En el quinto salto, una izquierda de Martínez abre un corte sobre el ojo izquierdo de Sintrón. Pero el referí Frank Santore dice que fue causado por un cabezazo accidental. En el séptimo asalto, los pújiles sueltan las manos y Martínez sorprende a Sintrón. ¡Oh, gran golpe de derecha! ¡Está lastimado! ¡Golpe directo a la cabeza de Sintrón! ¡Qué buena izquierda! Sintrón se levanta al conteo de nueve y se queja que hubo cabezazo. ¡Eso fue un cabezazo! ¡No vi choque de cabeza! ¡Eso fue! Sumando a la confusión, Martínez cree que la pelea ha terminado. El referí dicta que la caída fue por un golpe. Y después de una larga demora, la pelea continúa. Sintrón sale más agresivo y conecta golpes limpios. En el último asalto, le quitan a Martínez un punto por pegar detrás de la cabeza. Martínez, furioso, cierra agresivamente. Martínez se siente bien y le demuestra a los jueces que quiere ganar. Doce asaltos extraños resultan en un sorprendente empate. Diciembre 2009. En su más grande reto hasta hoy, Martínez batalla contra Paul Williams. El primer asalto comienza repleto de acción. Cae con una izquierda a la 100. Parece que fue tanto por el mal balance como por el golpe. Fuerte izquierda de Martínez. Castiga a Williams. Fuerte derecha. Cae Williams y Martínez empareja el asalto. ¡Brillante! Luego de los cañonazos del primer asalto, es Martínez quien sigue con golpes limpios. Otro gancho derecho de Martínez. ¡Bum! Una izquierda recta de Martínez. Queda abierto a esos ganchos derechos y Martínez con un festín de golpes. Williams sigue presionando y encuentra su distancia resultando en intercambios brutales. Fuerte gancho derecho de Williams. Ese es el mejor golpe de Williams desde el primer asalto. Fuerte izquierda de Williams. Martínez amarra. Ahora Martínez lanza tres ganchos de derecha y una izquierda a Williams. Williams responde. Intercambian golpes. ¡Qué salvajada en el medio del ring! ¡Increíble! Martínez y Williams cautivan el mundo del boxeo hasta la última campana, en lo que se considera de inmediato un clásico. ¡Gran gancho de derecha Martínez! ¡Sacude la cabeza de Williams! Otro gancho de derecha y una izquierda. Y otro gancho derecho y golpe izquierdo. Otros dos ganchos derechos y otra izquierda. Sergio Martínez determinado a ganar esta pelea. Es una guerra en el once. Estos dos están lanzando de todo en el centro del ring. Tras doce asaltos eléctricos, Martínez es decepcionado de nuevo. Williams gana por decisión mayoritaria. Abril 2010. Martínez sube de peso para una oportunidad contra el campeón mediano Kelly Pavlik. Desde temprano, Pavlik no tiene respuesta a la rapidez y movilidad de Martínez. Dos sólidas izquierdas de Martínez. Buena izquierda de Martínez. Y otra, y otra. A mitad de la pelea, Pavlik, el hombre con más pegada, entra en ritmo. Derechazo de Pavlik. Martínez cae. Golpe sólido. Dio el hueco y lo aprovechó. Cuando parece que Pavlik toma control, Martínez se regresa a lo que sabe hacer mejor. Golpes certeros y veloces. A Pavlik le molesta esa cortada. Mucha sangre brota del ojo derecho. La rapidez de Martínez es un factor otra vez. Fuerte izquierda de Martínez. Vean la cara de Kelly Pavlik. Una máscara sangrienta. Y Martínez se luce. De ganar la pelea, ahora tendrá que hacerlo con un mar de sangre en su rostro. No, sólido izquierda de Martínez. Y otra combinación. Pavlik no ve los golpes que vienen. Esta vez, las cosas caen a favor de Martínez. Con la decisión unánime, se convierte en el campeón mundial del peso mediano. Noviembre 2010. Llega uno de los combates más anticipados del año. Sergio Martínez contra Paul Williams. Revancha su emocionante pelea del 2009. Comienza la fiesta. El filón de Martínez. Ninguno de los dos pierde el tiempo con el tanteo. Gran intercambio. Derecha, izquierda de Martínez en corto. Williams sujetando. Martínez golpeando. Ahora Martínez conectando. Golpes limpios. De repente, en un parpadeo, Martínez sorprende al mundo boxístico con un golpe que termina la pelea. Buena izquierda. Y cae Williams. Sensacional. Chocante golpe que noquea un Pugil de primera. Con uno de los knockouts más electrificantes de los últimos años, Martínez iguala la serie contra Williams. Marzo 2011. Martínez encara al invicto Sergei Sinsurek. En 37 peleas, el surdo ucraniano jamás había caído a la lona. Martínez frena la racha en el cuarto asalto. Toca la rodilla de Sinsurek. Muchos pensaron que no podría pasar, pero sí, la rodilla toca la lona. Con Martínez ya firmemente en control, los asaltos siguientes parecen una copia. Cae Sinsurek otra vez. Segunda caída de su carrera. Lo está martillando a un extraordinario boxeador. Ahí está. Tercera caída de la pelea. Esta vez Sinsurek se ve muy lastimado. Cae Sinsurek otra vez. Y esto podría estar a punto de terminar. Tiene mucho corazón, pero Martínez mucho para él. Esto se acabó. Qué rendimiento. Quizás sea la pelea más impresionante de Sergio Martínez hasta la fecha. Contra Sinsurek es imposible lucirse y se vio sensacional. Qué boxeador. Qué espectáculo. Para más de Sergio Martínez, ve a HBO Boxing.